Hola, bienvenidos a otro video. Las personas sexualmente activas que deseen evitar el embarazo deben conocer sus opciones cuando se trata de anticonceptivos. Hay muchos tipos de anticonceptivos disponibles que ayudan a evitar el embarazo. Sin embargo, el único método completamente confiable para prevenir el embarazo es abstenerse de tener relaciones sexuales. Si quieres aprender más de este tema, comencemos. Métodos de barrera. 1. Diafragma. Un diafragma es un método anticonceptivo de barrera que se coloca dentro de la vagina. Es importante que apliques espermicida al diafragma antes de cada uso. Cuando se usan con espermicidas, los centros de enfermedades contagiosas estiman que el diafragma tiene una efectividad cercana del 90%. 2. Capuchón cervical. Un capuchón cervical en Estados Unidos se vende como Femcap. Es una copa de silicona suave que se coloca bien adentro de la vagina. Cubre el cuello uterino para evitar que los espermatozoides lleguen a un óvulo. La efectividad del capuchón cervical varía según las fuentes, pero se estima que oscila entre el 70 y el 85%. Es importante que no te protege contra las infecciones de transmisión sexual. 3. Esponja. La esponja anticonceptiva es un método que una persona puede comprar sin receta. Esta esponja está hecha de espuma de poliuterano con espermicida. Se coloca profundamente dentro de la vagina para bloquear la entrada al útero. Cuando la esponja se utiliza sola, tiene una efectividad del 76 al 88%, pero si se usa con un condón, reduce aún más el riesgo de una infección de transmisión sexual y un embarazo. 4. Espermicida. El espermicida es un químico que inactiva los espermatozoides. Puedes comprarlo sin receta y se usa con formas de anticoncepción de barrera, como los condones, pero no con la esponja. Si el espermicida se usa solo, debe insertarse cerca del cuello uterino, al menos 10 minutos antes del sexo. Sigue siendo efectivo durante 60 minutos y es aproximadamente 71% efectivo. Si llegaste hasta aquí, déjanos en la cajita de comentarios qué métodos para evitar el embarazo conoces. Y no olvides suscribirte y regalarnos un like. Métodos hormonales. 1. Las píldoras anticonceptivas. Este es uno de los métodos anticonceptivos que más se utiliza en los Estados Unidos. Hay dos formas de la píldora. La píldora combinada que contiene estrógeno y progestina. Esta se debe tomar diariamente según las instrucciones. El paquete de píldora a menudo contiene algunas píldoras que no contienen hormona. Cuando tomas estas píldoras tendrás un periodo mensual. Y la mini píldora que contiene progestina sola. Esta píldora se debe tomar a la misma hora todos los días sin descanso. Alguien que tome la mini píldora no necesariamente tendrá periodo programado. 2. Parches. La efectividad del parche anticonceptivo es del 99% cuando se usa correctamente. Con el uso típico se acerca más al 90% de efectividad. El parche anticonceptivo se puede colocar en la espalda, los glúteos, el estómago, la parte superior del brazo. 2. La inyección. La inyección anticonceptiva generalmente la administra un médico cada 12 semanas. Si se usa correctamente y suponiendo que se recibe a tiempo tiene una efectividad de más del 90% para prevenir un embarazo. 3. Anillo vaginal. El anillo anticonceptivo tiene una efectividad de más del 99% cuando se usa correctamente, pero en general suele ser menos del 95% efectivo debido al error humano. Dispositivos intrauterinos. El DIU es un pequeño dispositivo que un médico inserta en el útero. Hay dos tipos de DIU, hormonal y dispositivo intrauterino con cobre. 2. Implantes. Los implantes son otra forma de anticonceptivo hormonal. Una enfermera o un médico inserta una varilla del tamaño de un cerillo en el brazo para protegerte contra el embarazo. Es importante que sepas que existen otros métodos como 1. Planificación familiar natural. 2. Anticoncepción de emergencia. 3. Esterilización. Espero les haya gustado el video y no olvides suscribirte y regalarnos un like.